Estamos intentando agarrarle una paloma. En verano, ahí está la paloma. Estamos en una trampa. Siéntese a la gana, vamos a ver si podemos. Estoy con mi amigo Robin. Aquí me queda el hilo. Ahí está, miren. No quiere entrar la ingrata paloma. ¿Verdad, Robin? ¡Ay, hubiera tocado! Lo está pensando. ¿Verdad? Lo está pensando. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? No te muevas. Casi entras, chicos. ¿Verdad? Déjame un poquito. Ahí viene, ahí viene. Chicos, este no es mi canal solo. No es para subir cualquier verdad. Pesas también de como trapar unos limones. Ya casi va. Ya casi. Chicos. Robin, Robin, un centímetro. Lo está pensando. Yala. ¿Yendo? No, 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 Robin. No te muevas todavía. ¿Hay maíz todavía? No, sí. No, 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 no. No te muevas. No, 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 no. No te muevas todavía. ¿Sí? No lo muevas. No lo muevas un lazo. Déjalo el lazo en el piso. Es humero, es humero. Para que no pierde que se está moviendo. No. 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 Pues no cae el ingrato pichón. Pues ahí ya sigue el pichón, no quiere entrar. Sí, mira tu pichón. No seas culero, pichón. Buenas tardes. No quiere el tamalito de puerco. A diez. No quiere el tamalito de puerco, le voy a dar para que comas tú. No, Karen, que te veo. Ahí viene a Robin. Ya casi, ya casi. No, asómalo ustedes. Ya me voy. ¿Ah? ¿De ébola? ¿La otra semana? Sí. Señalada, paloma. ¿Ya se fue? Nada, metele otro poquito el maíz. No todo maíz para que entre. No todo paque. Estamos quedando apenas. Somos re re parte. Si tiene razón. No te muevas, no te muevas. No te muevas, no te muevas. No te muevas, no te muevas. Siéntate, siéntate. ¿Ya viste? Ya fuimos cerca. No te muevas. No te muevas el azul. Lo estás pensando. No me meto. Ántrale, ántrale. Ya no lo pienses, Ingrato. Ay, que se mete el gato. Ingrato, gato. No lo queremos, garajato. Ay, también. Un maíz. Un maíz. Un maíz. Un maíz... ¡Aww! El sámate no come ese, ¿verdad? No. Tortilla. ¡No me hagas un lazo! ¡Shh! Es mejor. ¿Ya viste? ¿Ya viste? No. Tenía ganas conmigo. Deja que se confíe. Tiene puntería, pejito. ¿Ya viste? ¿Ya viste? Me está acercando. ¡Nigra! ¡Nigra tu pichón! ¡No. ¡Vá, guay! ¡Vad, vad, vad! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Mantame los! Paloma blanca, por favor paloma, no hay otra paloma aquí, solo una. Estarán durmiendo, este que es eso, se narice, creo que ya no hay maíz en la caja, algo hay bastante, si, ingrata paloma blanca, es que necesitamos un paloma blanca, más grande, si, luego lo vamos a hacer, luego lo vamos a hacer, ahí hay un palo grande, allá, mira, por donde estaba la paloma, yo lo hice, si, 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 chicos, no acaba el video, pero quiero que me des like, y te suscribes a mi canal, que está bien chido, mi video. ¿Quién lo amarró? Y nada, pues amarrar con este y lo jalamos con la mazorca. ¿Ya lo enteraste? ¿Ya lo enteraste? ¿Ah? ¿Qué? Este es el papel que te dije que lo pusiste acá dentro del ropero, aunque estive ya prescribido en la prepa.